El subdirector de la Policía Nacional Ramón Avellán, la exministra de Salud y asesora presidencial Sonia Castro, el director de la Policía Francisco Díaz, el asesor presidencial Néstor Moncadalau y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina son los seis funcionarios del gobierno de Nicaragua sancionados este lunes por el Consejo de la Unión Europea, quienes son acusados de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La Unión Europea aclaró que las sanciones están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense. El Consejo Europeo aseguró que las sanciones que consisten en la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de activos se dan en el marco de las medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre de 2019. En los últimos meses no se han realizado avances tangibles en la democracia y derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales a opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica ha continuado, afirmó el Consejo en el comunicado de las sanciones. Por su parte, Juan Sebastián Echamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, califica dichas medidas como un triunfo para la democracia nicaragüense. Este es un triunfo para la democracia en Nicaragua, un triunfo para el movimiento azul y blanco. Están siendo sancionados funcionarios que han cometido violación de derechos humanos, como el director de operaciones especiales de la Policía Nacional, como el director del Chipote, auxilio judicial, como también el subdirector de la Policía y el comisionado principal de la Policía. Esto es un espaldarazo a la lucha por los derechos humanos. Finalmente, la Unión Europea resalta que siempre va a estar al lado del pueblo de Nicaragua en sus luchas y que en estos momentos de pandemia, porque también menciona cómo ha manejado mal esta dictadura, el tema de la pandemia, está de cerca con el pueblo de Nicaragua y que precisamente es frente a estos momentos difíciles que no se debe de olvidar la lucha. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.